Música Recordemos que son las manos las que tocan y las que al tocar nuestro rostro pueden contaminarnos porque es inevitable, tenemos la costumbre automática de rascarnos los ojos y por ahí también entra el virus entonces tenemos que evitar que nuestras manos estén contaminadas y ese va a ser un mecanismo municipal que va a estar a su disposición en la plaza para que lo puedan utilizar ¿Qué te parece la instalación de estos lados de mano acá en la plaza? Genial por el tema de higiene porque uno se puede contagiar cualquier tipo de virus, no solamente el coronavirus sino que cualquier tipo de virus al tomarse un pasamanos, las mismas bancas, cualquier parte entonces igual es bueno que uno vaya limpiándose las manos constantemente más en un lugar tan transcurrido como aquí, la plaza de San Vicente Música 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 Música